Escalera al cielo o al hospital Las dos, las dos Oh wow Horrible, horrible, pero horrible ¿Qué pasó? Soñé que era infiel y tenía ocho novias, banda Qué horrible, qué horrible, chicos Pero yo no corra de locos, amigo Mientras tanto en las preguntas ¿Alguna idea para conseguir dinero? Dinero Dinero, chicos, dinero Esta es hermosa Podrías mandarle saludos al Batipibe ¡Saluditos a Batipibe! Perdón No sabía que voy a pausar Que estaban despausadas Ponte a trabajar Buena idea Y papá, ¿cómo enamoraste a mamá? Ay, 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 ay Le dije, esa cola tiene du... Durísimo hermano, durísimo ¡No! Te rifo, me rifé Chicos, a veces es mejor caminar parado Porque sentado no se puede No, no, qué profundo Súbete, vamos al psicólogo ¡Ey! Otra rama, noticiosa, aprovechar la gente bien noticiosa Bien noticiosa ¡Viva! ¡Viva! ¡Oh! Eso dolió Que puedes hacer para ayudar a Ucrania A luchar contra Rusia A ver, a ver ¿Qué? Súbete, vamos al psicólogo Le dan al personaje más quemado El que voltea Vale Al que le hablan Chicos Yo no vi Esos muñequitos, gente Por eso no entendí ni vergas No entendí No entendí ese chiste, imagínate ¡A la madre! ¡Quiero uno de esos! ¡Apa, apa! ¡Qué envidia, cabrón! Chicos, ¿jugaron tanto conmigo? Que ya estoy disponible en Play Store Descárgalo y juega tú también Jugada gratis ¡No! Cuando el profe me deja cargo de todo el salón Y mis compas no me hacen caso ¿Quién Se atribui Al desafiar Al Ponemos lista En otra round de noticias A pronunciar a gente Bien noticiosa Cuando pasaba eso poníamos lista en la pizarra A quien se portaba mal Noticias, noticias, noticias Bien, 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 noticias has tenido una infección vaginal por hongos si por usar ropa ajustada está lo máximo yo también lo sé y desde el primer día me sentí bien verdad que sí lo me cambies dueño fue denunciado conductor roba un codo en medio de la autopista central y para que la oportunidad y lo sé hay 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 chicos la sensación más linda verse escondidas con la de tu compa tú no eres bien mi mamá y porque ya no sales con tu amigo el josué si es bien tranquilo el muchacho mi amigo el josué o una berenjena en el desierto no me diga eso brother una berenjena en el desierto yo no 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 está no la vamos a comer mientras tanto en el top top como cuando esposo no sale de fiesta no tiene amigas ni habla con nadie más es muy detallista trabajador y aún así tiene ganas de pelear todos los días bueno mónica no te casaría conmigo hoy 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 hay por dios pero cuantos años tiene usted don luis hoy 16 millones de besos a caray tan joven el amor es una magia una simple fantasía mientras tanto en el top top en la prepa una compañera se puso tan peda que ni podía caminar así que la llevamos a su casa buen muchacho que chévere el anillo de la amistad se nos olvidó su silla de ruedas su silla de ruedas mi nave pues no eres mi hija pero puedes llamarme papi y cuando quieras ala qué lindo es las frases apunten estamos en brasil muchachos son aproximadamente las 4 de la tarde y aquí mi guía conmigo me está explicando que eso de arriba es un foco wow es que es tan grande que puedo tocar una nalga que generación que tenía que ver mi generación como hervir agua 11 millones de pistas noenten yo me gustan ¿Qué dijiste? No, nada ¿Te revelas? No, no ¿Te revelas contra elma? ¿Autoestima? No, bro Ese anime no le he visto ¿Cuántos capítulos tiene? Es un insulto Golpéalos, viejo Golpéalos a todos ¿Ducha? No, bro Ese anime no le he visto ¡Eh, no! Dejen el lío con los otakus Oye Pobrecitos otakus Basta ya de excusas Ya basta De estupideces Cómete las cenizas de tu abuelo ¿Qué? ¿Qué? Basta Bebe 8 litros de gasolina al día Aguanta que ¿Qué? Oh, sí Salta de un avión Sin paracaídas Afeítatelo Con una motosierra Corre 69 horas cada día ¿Qué? Quémale la casa al vecino Báñate en un volcán ¿Ya ven? Basta ya de excusas, banda Ya basta De estupideces Top 5 donaciones más grandes A México Grabada en cámara Top 5 Monitos donación Estamos viendo una grandota CO de alimentos donados A un país pobre de macacos Los conchas humares Legan a recibir Su por sí O de banana Y Pson Se poder alimentar A sus familias Que sufren Gracias a la pobreza Fueres a monitos Disculpe Dulce da misela Monos de merga No me gustan los monos Sería tan amable De usar mi rostro Como objeto de resposo Para su abundante retaguardia Que elegancia Chego, que elegancia Que culto, eh Ay, que romántico Finalmente Pollo vegano No Pero Pollo vegano ¿Qué? ¿Qué tal listo que le m... Hermosa Mi mamá Después de haberme pegado Tres veces Con el cinturón por burro Esto lo hago Para divertirme Para divertirme Para divertirme Pues sí, eh Es lo tiempo de antes Lo tiempo de antes Que triste No, 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 no Por Dios Que pedo Que tenía que ver Bueno, chicos ¿Qué les gustó? ¿Les gustó el pedadito de memes?